Entonces, el bloqueo de muchas ideas que nos vienen a la cabeza, nos ponemos a escribir y luego no sabemos ordenarlo. El bloqueo, como decía Ethan también, de los temas que hay muchos escritores que solo saben hablar de un tema y repiten, y repiten, y repiten, es otro tipo de bloqueo. El bloqueo de la hoja en blanco, que decía también María, y ese bloqueo de la hoja en blanco puede ser porque no tengo tema, no se me ocurre ninguna historia, no sé dónde inspirarme, o porque no llevo muy bien lo que es el proceso de creación. Puede ser un bloqueo creativo o puede ser un bloqueo de tema, de que no se me ocurra ningún tema. Más, dime. Yo creo que, bueno, no estoy convencido si eso es un bloqueo, pero yo conozco también muchas historias que siguen con la historia, ¿no? Pero de repente cambian por completo y no sé si eso es un bloqueo. Es que, claro, uno hace una historia y de repente la cambia por completo, no sabes cómo seguir, pero igualmente está cambiando la historia, entonces no sé si eso es un bloqueo. ¿Dentro del mismo libro, de la misma historia? O sea, que has visto textos, has comenzado una historia y de repente, drásticamente la cambian. Cambian, por ejemplo, otros protagonistas y etcétera. Vale. Más temas. Guadalupe, ¿qué opinas tú sobre los bloqueos? Pues es lo que le pasa a la gente creativa, pero habrá algunas pautas para superarlos. Y también puede ser que tienen muchas ideas, pero bueno, las estás haciendo, ya no se te ocurre que puede continuar la historia y de repente se te ocurre otra y empiezas otra y así sucesivamente. Y no terminas ninguna. Ninguna. Vale. Mariano, ¿qué opinas tú de los bloqueos? ¿Qué es para ti un bloqueo? Lo que así no sabes seguir escribiendo. Se pueden venir muchos pensamientos y no sabes ordenarlos temáticamente. Y yo creo que eso es un bloqueo. Vale. Por lo que veo, Sara, tú no has hablado del bloqueo, ¿verdad? No. Para ti, ¿qué es un bloqueo? Para mí, no saber expresar algo que estés escribiendo. Claro. Ahí tenemos otro tipo de bloqueo. Yo quiero contar algo, pero no sé cómo plasmarlo. ¿Cómo contar? Pues lo del bloqueo puede ser también por cansancio ya de tanto estar pensando en la historia. Muy bien, te puedes bloquear por cansancio. Minerva, ¿cuándo tienes bloqueo? Yo me bloqueo conmigo. Creo que no sé qué hacer como si voy a escribir. Me bloqueo del todo. Me quedo en blanco por dentro. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que el bloqueo nos incapacita para continuar. O bien, porque la historia no la sé ordenar. No tengo ninguna idea para poder ordenar todo ese pensamiento. Porque no encuentro un tema. Quiero escribir, pero no encuentro ningún tema. Porque he escrito una historia, pero al final no sé cómo terminarla. No se me ocurre nada. ¿Vale? Y entonces ahí, digamos, que hay un bloqueo que no sé terminar ni comenzar el proceso creativo y otro de temas. Una de las cosas que suele pasar muchas veces, ¿acordáis que yo os decía la semana pasada que cuando escribimos algo, tenemos una idea y la escribimos, teníamos que hacer el ejercicio de retirarnos y verla con perspectiva, verla un poquito desde lejos, ¿no? Antes de continuar, para ver si lo que he escrito es un pensamiento único o ese que he pensado y que he escrito en un momento puede tener una buena historia. Tenemos que saber diferenciar en el pensamiento que tenemos en ese voy a escribir la idea, una idea que me ha surgido, tenemos que saberla diferenciar de los que escribí relato, por ejemplo, o cuento, si eso es un buen cuento o un relato. O simplemente se queda en una idea, que ya es mucho. Y los que escribáis poesía, tenéis que pensar cómo ese pensamiento, esa idea que acabo de tener, le doy una forma, con un principio y un fin. Algo importante en cualquier historia, cualquier forma que yo tengo de escribir, es que lo que vaya a escribir y piense que otros lo van a leer, tiene que tener coherencia. Sabemos lo que es coherencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque si no pasará un poco con lo que dice Isa, que empiezas con una historia y terminas con otra diferencia. Y para el lector, no siempre, si ese paso no se ha hecho bien, no tiene sentido. Yo puedo tener... Perdón, una cosa que quería comentar yo. El problema que tengo yo es que a veces... Tengo una idea en el cerebro, me pongo a escribir lo que me dice el pensamiento, pero mientras escribo, mi cabeza ya me va dando vueltas, me va dando más ideas y no tengo tiempo. Y se me mezcla todo y no sé cómo hacerlo. Se corre más, digamos, la voz, el pensamiento, lo que me habla por dentro, que yo tiempo de escribirlo. Yo no sé cómo hace. Luego lo quiero recordar, me hago un lío y no puedo. ¿Tenéis algún consejo que darle cuando le pasa eso? ¿Pasa a vosotros? ¿Alguien se amontonan todas las ideas y no da tiempo? Sí. Por ejemplo, María Guadalupe, ¿qué haces con ese caso? Yo apunto las ideas en un cuaderno. Es decir, dejas de escribir lo que es la historia y apuntas frases con esas ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo este cuaderno, como dice María Guadalupe, donde, por ejemplo, pues tengo diferentes ideas relacionadas con lo que sería la novela y luego tengo ideas como, por ejemplo, futuros proyectos de escritura que voy anotando, ya sea de un mismo proyecto o de... Bien. Minerva, ¿tú cómo, qué haces cuando te ocurre esto? Cuando esto me pasa eso también me lo punto con un... ...parte y digo, vale, me lo punto aquí y después nos hemos olvidado. Exacto, exacto. La jarra de agua. Dejas la historia, escribes cuál es esa historia muy resumida. Imagínate, es una jarra de agua que luego la lleno de agua y el agua empieza a salirse por arriba. No termina de salir por arriba, ¿vale? Imagínate que esa es la historia. Esa la dejas a un lado. Y todas las ideas que te vienen las tendrías que escribir aparte. Puedo vaciar la jarra. Viene un niño y tira la jarra. Es que empieza a llover y la jarra se sigue llenando. Es decir, me paro, respiro, escribo el nudo de la obra, lo que verdaderamente quiero contar y luego voy anotando todas esas ideas que vienen asaltando a mi mente. ¿Qué hago luego con eso? ¿Qué creéis que se puede hacer luego con eso? Lo mismo. Me retiro y pienso cada idea. ¿Qué significa cada idea que escribo? ¿Es buena para apoyar mi historia? ¿No tiene nada que ver con mi historia? ¿Podría meterla y añado que a esa jarra le voy a poner un vaso de agua, un vaso vacío? ¿Me seguís? ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Y no, pararme y lo buscamos. Es decir, hay un momento en el escritor en el que nos vienen muchas ideas por algo que hemos visto, por una historia que queremos contar y se amontona todo. Si no lo ordenamos, si no estructuramos bien la historia, podemos perder parte de la historia y se crea un bloqueo porque de repente es como que se ha olvidado todo y nos parece que nada tiene sentido. ¿Habéis tenido esa sensación? ¿Sí, Sara? ¿Has tenido esa sensación? En un trabajo de edificios me presenté a un concurso y era un concurso literario. Y escribí una historia pero estaba un poco enrollada y se la pasó a una amiga y mi amiga me dijo que esa historia tenía que tener sentido porque había cosas que no tenían sentido en la propia historia. Es cuando nos vienen como muchas ideas a la vez y nos cuesta ordenarlas. Por eso es muy importante saber qué queremos contar y cómo contarlo. ¿Os acordáis que hablamos también esto el otro día? No solamente es lo que queremos contar, sino cómo lo voy a contar. Entonces, antes también de contar esa historia, tengo que pensar. ¿Dónde la voy a ubicar? ¿En una sala grande? ¿En un pueblo? ¿En una ciudad? ¿En el salón de mi casa? ¿En mi intimidad? ¿Dónde voy a contar esta historia? ¿Quiero que sea muy larga? ¿Quiero que sea corta? ¿Cuántos personajes van a participar? Porque si no, uno de los problemas que tiene el escritor es que como nos metamos a escribir, a veces nos salen muchísimos personajes. ¿A que sí? Porque una cosa es lo que tú quieres empezar y otra te va llevando la propia historia y al final parece que tenemos una hoja que se asemeja a las series de policía que empiezan el ladrón, la casa que han robado, no sé qué. Entonces, eso se hace inmenso. Entonces, tenemos que tener muy claro qué mensaje queremos dar y cómo lo queremos dar. Lo que quieres decir es que tenemos que planificar la estructura de la historia. Por un lado es la trama, luego tienes los personajes con sus títulos y fotodibujos y sabes dibujar. Y luego ir desmenuzando los capítulos, como en una picada de casa, que por ejemplo ponen los sospechosos, las preincidencias de esto y los delitos. Claro, pero incluso antes de estructurar esa parte, tengo que pensar, estamos en el punto anterior. En el qué quiero contar, cómo contarlo y cómo quiero que sea. Una vez que ya tengo la historia, ya pasaríamos, María, a esa parte de estructurar. Otra cosa muy importante es decir, qué mensaje quiero dar, qué es importante para mí en esta historia. Esos puntos que me han llevado a esa creación y a ese proceso creativo, no se me pueden olvidar. Como sobre una idea te pueden venir varias a la hora de escribir, ¿no? Tendríamos que parar, tendríamos que hacer nuestra lista y ver por cuál me voy a decir. Ahí es cuando empiezo a ver mi posibilidad de trabajo. Y tengo que ver, ¿cómo lo voy a hacer? En un poema, en un relato, en una novela, en un cuento, en una obra de teatro, porque las estructuras son diferentes. El tema es totalmente diferente. Si cojo una novela, me puedo extender más. Si cojo una obra de teatro, voy a necesitar actores. Si cojo un relato, tengo que tener ideas muy, muy claras para concentrar todo en un relato. El relato tiene menos extensión que una novela. Y si ya voy a coger un poema, el ejercicio es totalmente diferente. Y si escribo un cuento, ¿qué va a ser? ¿Un cuento infantil? ¿Un cuento para adolescentes? ¿Un cuento para adultos? Y luego, ¿qué estilo voy a poner? ¿Va a ser un estilo informal? ¿Claro? ¿Cencillo? ¿Poético? ¿Estáis pensando? ¿Os habéis quedado? ¿Sí? Sí, yo pienso que esto del estilo tendría que ser un estilo sincero y claro. Porque esto que decía, si sería para críos o para jóvenes o gente mayor, pienso que hay algún escrito, algún relato, alguna poesía. Como lo que hemos comentado ahora de eso de la guerra, pienso que tanto es para pequeños, como para de media edad, como para adultos. Porque hay gente mayor que se cree muy inteligente. Y pienso yo que hay pequeñas o grandes cosas que tendrían que aprender de los pequeños también. Porque tanta violencia no es buena para nadie. ¿Para nadie? Nadie. Hay mucha gente mayor que solo quieren enseñar a los pequeños a ser buenos y ellos son los primeros que gritan y hacen violencia. Esto para mí no es válido. Fíjate todo lo que estamos pensando con un solo tema, la paz. ¿Se parece sencillo? Tiene que ser honesto, ¿se acordáis? ¿Vale? Y tiene que ser comprensible también. ¿Quién tiene más ideas? Eso es lo que hemos hablado. Hablaba usted de las ideas del bloqueo, de distintas formas. Estoy de acuerdo en que una historia se puede interpretar de mil maneras, pero tiene su plantilla, por así decirlo. Si es una obra de teatro, si es una novela, si es un cuento, una postilla. Sí, hay una plantilla. Por eso, pero que muchas veces también los bloqueos nos vienen porque no tenemos claro lo que queremos escribir ni cómo escribirlo. Por eso he hecho un repaso así general como cuando me planteo yo escribir algo, no una aventura. Las aventuras, la extensión, lo que quiero contar, hacia dónde me quiero ir para hablar de este tema. Quizás. Depende de la historia. Si quieras contar es la idea que vas a coger por la historia. El proceso creativo es muy importante. Y ese proceso creativo llama a todo este planteamiento. A todo lo que tengo que hacer cuando yo quiero contar algo. Y si me ordeno bien las ideas, el bloqueo va a ser menos. Porque me puedo bloquear luego también. Ay, no sé cómo sacar a este personaje de aquí. ¿Quién escribe aventuras? Izan, ¿no? ¿Qué escribes? Y Guadalupe. Madre mía, he metido a este personaje en un follón que es que no sé ni cómo sacarlo. Pero si tengo la idea clara de dónde quiero llegar y lo que quiero contar, y además soy disciplinada a la hora de no dejarme llevar por muchas ideas, sino que digo, venga, las apunto y para otra historia. Todo esto luego lleva al siguiente proceso, que es la limpieza, ¿no? El cambio de una palabra por otra. Porque creo la utilización de las palabras es muy importante cuando el texto tiene que estar equilibrado. Ponemos palabras, recordáis que os decía, palabras nuevas, palabras viejas, palabras usadas, palabras que no se usan. Pero no se trata tampoco de poner palabras que parecen muy complicadas o que no, 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 tiene que tener sentido dentro, tiene que tener coherencia, tiene que tener equilibrio. Esto es lo mismo que una buena comida. ¿Os gusta cocinar? ¿A quién le gusta cocinar? ¿Y a quién le gusta comer? Todos, ¿no? A más. Esto es lo mismo. Cuando tenéis un plato rico, no por echarle muchos ingredientes o por echar muchas especies que parecen exóticas, que parecen, no, están de moda, va a salir el guiso más rico, ¿a que no? No, porque tiene que estar equilibrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!